¿Está bien? Esto es para que ustedes jueguen y se diviertan aquí. ¿Está bien? No es para que nadie venga a hacer fechoría, ni a fastidiar con ustedes, ni a fastidiar con los vecinos de ustedes. ¿Está bien? Ustedes son jóvenes buenos, tenemos un futuro poderoso espectacular. Pueden lograrse lo que ustedes quieran. Pueden lograrse contables, doctores, abogados, servidores públicos. Pueden lograr hacer lo que ustedes quieran. ¿Está bien? El cargo, el papá, el cargo delgado, del necesito sueño con ser alcalde de Catania. Si se lo puso en su mente, en su corazón, estoy trabajando para lograrlo. Yo desde chiquito, hice el trabajo en mi mente. ¿Está bien? Me lo puso en mi mente, en mi corazón, y estoy luchando para lograrlo. Lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran hacer, es lo que ustedes van a lograr. Pero si lo tienen que poner desde ahora. ¿Está bien? Así que vamos a utilizar estas facilidades para mí, vamos a utilizarlas para aprovechar ustedes y de su familia. Vamos a hacer de cuenta aquí. No perdemos. Todos ustedes viven uno al lado del otro. Todos ustedes viven el mismo vecindario. No vale la pena que peleen entre ustedes. Ustedes son amigos, son hermanos. ¿Está bien? Así que vamos a cuidar esto, vamos a protegerlo, y vamos a crear un ambiente sano y una calidad de vida buena para ustedes. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos comprometidos. Vamos, vamos, ahí. Y no se preocupe cuando gane Tony y el Cano, va a haber deporte de más aquí. Yo así, yo así. Aquí no hay deporte, pero va a llegar. Cuando gane Tony y el Cano, va a haber deporte de más. Nos vamos a pedir. Número uno. Número uno.